Oye, nene, ¿haces tu ejercicio? Trato de evitarlo por mi salud. Pues mucho se ha comentado de que el tiempo requerido al día para tener un buen estado de salud y sobre todo un buen estado mental, un buen estado anímico también. Dicen que el ejercicio produce felicidad. ¿Y por qué no? Endorfinas. Endorfinas. Bueno, muchos dicen que 30 minutos al día, otros que 15. Hay unos circuitos de ejercicios que solamente duran 7 minutos y dicen que ya con eso es suficiente. Pero acaba de salir un nuevo estudio que viene de la Universidad de Michigan. Déjate que cambio la música porque tengo Game of Thrones todavía. 10 minutos de actividad física a la semana. A la semana. Ni siquiera al día. Pero puedo hacerlo. ¿Ok? Puedo hacerlo. Es con 10 minutos de actividad física. Ya tú escoges tu actividad física a la semana. Es lo suficiente, dicen los expertos, para que se marque una diferencia en tu estado de salud y también mental. Pero yo no entiendo. Y volé. 10 minutos de actividad física, pero media hora atragando todo lo que te sirve. No importa. Bueno, trata de no comer cosas muy, muy. Si tú sabes que ese alimento te va a hacer daño o tú eres diabético y no puedes comer eso, pues para que lo comes. Es verdad. Tienes razón. Pero si te quedas en tu casa viendo Game of Thrones todo el día, como DJ Christian, que sale asustado cuando ve a los hermanos ahí. No, con 10 minutos de ejercicio a la semana, dicen estos expertos de este estudio de la Universidad de Michigan, es suficiente para marcar una diferencia en tu estado mental. No estamos hablando de que vas a tener la mejor salud del mundo, pero marcas una diferencia. Y hay un cambio significativo en tu estado, sobre todo mental. Gracias.